Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Leadlook02 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En el servidor de Cubecraft Y hoy vamos a estar jugando una partida de Skyward A ver que tal se nos da La verdad es que este mapa no me gusta mucho Pero aún así pues lo juego pues ya sabéis Para practicar y tal Entonces a ver que tal se nos da esta partida Bueno ya solo quedan 11 jugadores Vamos a empezar a construir el puente por aquí A ver si no nos dispara ningún huevo Por tanto Cojo un cofre, vale Cogemos la piedra, venga Hay 7 chuletitas que la verdad es que para mi Las chuletas son la mejor comida Esperad, nos quitamos las botas Para mi las chuletas de vaca son la mejor comida que hay En los Skyward Bueno y las de cerdo también obviamente Porque alimentan muchísimo Para mi muchísimo mejor que los cuencos Porque es que para mi los cuencos son como un poco En plan ocuparte un hueco del inventario para nada En serio tío voy a por ti y te caes O sea que falta de respeto es esa macho A ver La verdad es que si Podría Estar reconstruyendo más rápido Pero es que tampoco me la quiero jugar No quiero morir ya solo desde el principio No puede ser que en esta partida muramos Yo quiero ganar esta partida Para demostrar que Este mapa no me gusta Pero que aún así soy bueno en él Perfecto Espada de afilado 2 La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien A la hora de lootear A ver vamos a hacer así Para ordenarnos la hotbar Sin tener que tocar nada A ver Ojo ese jugador eh Una jugadora Es una jugadora A ver Vamos a darle Y Me cago en Madre mía No le hemos tirado porque estaba Shifteando tío Que asco Bueno pues nada Vas a morir igual eh Ojo Madre mía Me ha asustado Me ha asustado esa bola de nieve sinceramente Aunque si me hubiera dado No me hubiera pasado nada Pero aún así Me he impresionado Vale Nos dispara flechas No pasa nada A ver Lo está jugando bastante bien Nosotros también eh Hemos sido bastante rápidos Creo que ya le hemos ganado bastante Posicionamiento Sobre todo en cuanto Ojo a ver a ver a ver Que esta chavala tiene un montón de proyectiles eh Sobre todo en cuanto a Que nos estamos acercando mucho a ella Entonces a ver Vamos a ir con cuidado Porque es que Digo con cuidado Me paro ahí en medio ¿Sabes? Con el inventario abierto En plan hola A ver Estoy para tomarme la manzana de oro Y ir a por ella eh Estoy para hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hombre Hombre Que si lo vamos a hacer Colocamos bloques para Amortiguar la caída Madre mía La estamos reventando eh No se si la voy a poder matar Madre mía Que si Que si voy a poderla matar Madre mía Como la hemos reventado eh Madre mía Oye Cuantas veces he dicho Madre mía Madre mía gente Música Música Parara 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 Para 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 Uff Perfecto A ver Vamos bastante bien equipados eh Todo hay que decirlo Independientemente de Como acabe de cantar el meme Vamos muy bien Entonces A ver Vamos con pechera de diamante Y pantalones de diamante Por lo que vamos a ir Bastante mejor que los demás O eso quiero pensar Quedan solamente tres jugadores La verdad es que en teoría los deberíamos Reventar en cuestión de segundos Los veo ahí, vale, no sé si Bueno, los estáis viendo ahí, se están pegando de hostias Sin mí, obviamente, entonces vamos a ir a por ellos ¡Ojo, ojo! ¡Olo, olo, olo! Que casi me... Bueno, bueno, bueno Casi me matan, vale, matamos a uno No pasa nada Me deja de a medio corazón Voy a ir despidiendo El vídeo por ahí, a ver si conseguimos Bloquearle, le bloqueamos Vamos, huimos de él, muy buena Le golpeamos, le golpeamos otra vez Le golpeamos, otra, 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 otra Muy buena, muy buena Lo consigo, ¿eh? Lo consigo Estoy a punto de morir ¡Madre mía! ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? Que nos hemos quedado a medio corazón, chaval Que nos hemos quedado a medio corazón ¡Madre mía! ¡Olo! Podríamos decir que ¿Es esta la mejor partida de Skywars que he jugado nunca? ¡Joder!